Es el plan, este es el plan de la caída No ven, el plan, el plan de Abrosa Tiene un plan en el que va a ser campeón del mundo de fútbol 1 Fernando Alonso va a ser campeón del mundo de fútbol 1 El plan, es el plan El plan, el plan El plan, el plan Te espera la bandera, te espera el podio Podio para Fernando Alonso Sí, 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 creemos en el plan Claro que creemos en el plan Fernando Nos has hecho gritar Alonso Con Renault y más Fernando Y la marea azul Alonso Dos mundiales tú Fernando A Joaquín se fue Alonso Después de vencer Fernando Ron Benis hizo Alonso Ganará el tifo El plan Padreando sin parar El plan Melendi lo dirá El plan Con Alpin surgirá El plan El plan El coche es ilegal Fernando Fernando Volvió a su casa Alonso No pudo arrasar No pudo arrasar Dejo Singapur Alonso Ferrari bonjour Fernando It's faster than you Alonso Alonso Petro me cago en tú Fernando Alonso Alonso Destrozale el coche El plan Padreando sin parar El plan Melendi lo dirá El plan Con Alpin surgirá El plan El coche es ilegal El plan Magic se encargará El plan De luchar y luchar El plan Es volver a ganar El plan Es el tercer mundial Onda de Power of Dreams Motor De GP2 Años de frustración Todo Pa' volver a Renault Padreando sin parar Melendi lo dirá Con Alpin surgirá El plan El coche es ilegal El plan Magic se encargará El plan De luchar y luchar El plan Es volver a ganar El plan Es el tercer mundial El plan Padreando sin parar El plan Melendi lo dirá El plan El plan Con Alpin surgirá El plan El plan El coche es ilegal El plan Magic se encargará El plan De luchar y luchar El plan Es volver a ganar El plan Es el tercer mundial El plan Es el tercer mundial El Twitter se creó Llegó Alfil o en mil Alfil o en chato Es nuestra religión El plan El plan El nanocampeón Vilaany